Salgamos por la constitución, renuncie usted, renunciamos todos y llamamos elecciones inmediatamente. No le temamos al pueblo, hagámoslo hoy. Por tercer día consecutivo el Congreso amaneció cercado y con policías impidiendo el ingreso de gente que trabajaba alrededor. No tienen derecho a trabajar, cinco, un ratito por favor. Cinco, 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 uno medio. Yo soy trabajadora de acá jefe y no puedo ingresar, no me dejan ingresar, tengo que suplicarme para que me dejen ingresar y ni así, mire. Igual de complicado era el ingreso para los periodistas, que desde afuera registraban la llegada de los miembros de la comisión permanente, los únicos que podían entrar. ¿Conociste a Mantilla? ¿Conociste a Mantilla? En Palacio de Gobierno se esperaba la juramentación de los nuevos ministros, pero no había confirmación. A las 10 y 30 llegaba el expremier Salvador del Solar para coordinar la transferencia. De vuelta en el Congreso dejaron entrar, después de dos días, a los periodistas que estaban afuera. Los fujimoristas llegaban sin declarar. Los izquierdistas por su parte decían que no es posible el adelanto de elecciones propuesto por Mercedes Arauz. El Congreso de la República tuvo la extraordinaria oportunidad de convocar a un proceso eleccionario en el año 2020. No lo quisieron. Entonces, sobre leche derramada, ¿no es cierto? Anda, tómale salida a tu casa. Minutos más tarde, Pedro Lechea, junto al fujimorismo, daba la primera respuesta del día. Salgamos por la Constitución, renuncie usted, renunciamos todos y llamamos elecciones inmediatamente. No le temamos al pueblo, hagámoslo hoy. Para Laichea, Mercedes Arauz sigue siendo la vicepresidenta del Perú, pese a su renuncia. Ella solo puede renunciar ante el Pleno, por eso hoy día en la Comisión Permanente se tomará nota. Básicamente estamos en un estado de acefalía. Pero Rosa Bartra expresó una queja adicional, esta vez relacionado al dinero que Odebrecht quiere devuelta por la venta de sus activos en Chagya. Para ella el gobierno usa este hecho contra ellos. Nuevamente, el gobierno peruano, a través del señor Martín Vizcarra y sus funcionarios, le están pagando a Odebrecht por información que va a llegar sesgada, que va a llegar direccionada solamente para perseguir políticos. Mientras tanto, desde Alfonso Ugarte, el APRA se sumaba al pedido de renuncia de Vizcarra. Que la señora Arauz estaba en la vicepresidencia y no renunciaba. Ahora ya renunció. Y resulta insólito que el primer ministro, el señor Ceballos, que es abogado, diga que esa renuncia no vale. Minutos antes de las 5 de la tarde empezaba la Comisión Permanente. El debate se armó porque no se ponían de acuerdo en qué términos se instalaban, como una ordinaria o como la de un Congreso disuelto. El debate empezó. ¿Qué hacen aquí si ya se ha disuelto el Congreso? Y en ese sentido, presidente, nosotros quisiéramos saber en qué marco estamos instalando esta sesión de la Comisión Permanente. A los señores del Frente Amplio y a los señores de Nuevo Perú, que nos digan a ellos en qué calidad están acá. Como congresistas, ejercicios de expulsiones o como congresistas, digamos, disueltos. En medio de la discusión, los nervios parecían invadir a los fujimoristas que veían espías. Pero veo dos personas que están filmando inclusive desde la mitad, ya se escondieron tras de la columna, y no son periodistas. La seguridad puede verificar si todas las personas que han ingresado pertenecen al Congreso. Por favor. Pese a que fue disuelto, en el Congreso no se han perdido las participaciones figuretis de algunos congresistas. Le dije al presidente de la República que no tenía los huevos y los pantalones para cumplir lo que aquí amenazó. ¡Lo hizo! Y hay que seguir algo, presidente. Por favor, no tengamos los adjetivos en orden. Ok, presidente. Pero finalmente ha hecho... Ahora la discusión era por uno de los puntos de la agenda. Autorizar al presidente del Congreso para enviar una acción competencial al Tribunal Constitucional. Es decir, pedirle una opinión sobre el cierre del Congreso. Se ofrece el uso de la palabra... Sobre el tema. No se acepta el debate concluido, de la cuestión previa. No considera... Por favor, seguimos en el debate. Los izquierdistas no querían este debate porque se consideraban un Congreso disuelto y sin esas atribuciones. Así que patearon el tablero. De eso está disuelto. La Comisión Permanente tendría que haberse reunido para definir claramente cuál es su agenda, las funciones administrativas que le competen y conversar los decretos de urgencia que vienen del Ejecutivo para prepararlos para el próximo Congreso. No acá hacer función deliberativa para cuestionar constitucionalmente la decisión. El presidente no se va a prestar a este juego y por eso nos hemos retirado de esta reunión convocada. Los que se quedaron en el hemiciclo votaron y lo aprobaron. Mientras esto ocurría en Palacio, Salvador del Solar se despedía de los trabajadores de la PCM. Pero lo que sucede aquí hace la diferencia. Y lo que el presidente nos ha demostrado es que las decisiones personales cuentan. A veces uno se pregunta si estamos jugando los juegos o 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 los juegos. Nosotros podemos jugar los juegos. En el Congreso seguían votando y aprobando. Lo hicieron con el pedido al Ministerio del Interior para retirar a los policías del Congreso y el pedido para que los 130 parlamentarios recuperen su pasaporte diplomático. A la salida, Olaichea se dirigió a los militares. Por ello invoco a que den un paso al costado y permitan que el problema se resuelva en las instancias correspondientes. Así no pondrán en riesgo su bien ganado prestigio. La comisión permanente continuará sesionando mañana. Mientras tanto, en Palacio no hay noticias de quienes integrarán el nuevo gabinete. ¡Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery! ¡Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente! En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital, invita a tu familia al Deli Bakery. ¡Qué rico!